Hola, hola gente linda. Bienvenidos a Por Amor al Horno. Muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y hoy les comparto la receta de muffins de galabacín o zucchini. Una rápida y rica opción para la merienda o el desayuno. Súper deliciosos. Vamos a comenzar precalentando el horno a 200 grados Celsius o 400 grados Fahrenheit y vamos a tamizar en un recipiente 300 gramos de harina de trigo todo uso, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita de canela en polvo, 1 cucharadita de jengibre en polvo y 1 cucharadita de sal. Todos estos ingredientes los tamizamos bien, sobre todo porque el polvo de hornear y la harina, dependiendo de cómo la hayamos almacenado, suelen tener grumos. Una vez que esté todo tamizado, mezclamos brevemente y agregamos 150 gramos de avellanas troceadas. Pueden usar otro tipo de frutos secos que les guste más, nueces, almendras o pueden omitir este paso. A continuación en otro recipiente vamos a mezclar 3 huevos medianos, están a temperatura ambiente, 1 cucharadita de azúcar avainillado o extracto de vainilla, 60 gramos de azúcar blanco y 100 gramos de azúcar mascabado que es lo mismo que panela rallada y puede ser azúcar moreno normal. Mezclamos esto primero para que se vayan incorporando el azúcar y los huevos y luego vamos a agregarle 150 gramos de mantequilla derretida. Lo agrego así para que si la mantequilla aún está muy tibia no me vaya a cocinar los huevos. Finalmente agrego 300 gramos de zucchini o también se le llama calabacín rallado y esto fue un zucchini más o menos grande, son un poco más de dos tazas de zucchini y ahora lo incorporamos en la mezcla que teníamos. Una vez que esté todo bien incorporado vamos a devolver a traernos nuestra mezcla de ingredientes secos y le agregamos los ingredientes líquidos por arriba. Ahora solo es cuestión de incorporar ambas mezclas, háganlo poco a poco primero para que no vaya todo a salir volando ni sea demasiado complicado de remover y es simplemente remover calmadamente hasta que observen que todos los ingredientes secos se han humedecido y que la mezcla está relativamente homogénea. No puede estar homogénea porque veremos el zucchini y las avellanas. Una vez toda la harina esté humedecida vamos a transferir a nuestra bandeja de muffins son 12 muffins esta bandeja y estoy utilizando una cucharilla para helados de 5 centímetros de diámetro y con ella una porción equivale al tamaño del capacillo. En este punto nuestro horno ya está precalentado a 200 grados celsius o 400 fahrenheit. De manera completamente opcional podemos agregar más avellanas en la parte de arriba de los muffins estas veces son las avellanas cortadas en trocitos más chiquititos pero no molidas para que pues tenga la textura todavía al morder. Colocamos sobre todos los muffins y también podemos agregar algo de azúcar más del azúcar moreno o el azúcar mascavado en cada uno de los muffins para que se caramelice un poco por arriba. Ahora nos llevamos a hornear a nuestro horno precalentado entre 15 a 17 minutos. Con estas cantidades podríamos hacer 14 muffins pero como mi bandeja es solo de 12 utilicé ahora un molde pequeño de 10 centímetros, lo engrase bien y agregué el resto de la mezcla junto con avellanas y azúcar por arriba. Esto lo voy a refrigerar y cuando salgan los muffins lo hornearé a 180 grados celsius. Pasados los 17 minutos de horneado de los muffins los coloco sobre una rejilla yo probé con un palillo para asegurarme de que estaban listos al salir del horno y los estoy dejando reposar durante 10 minutos para luego desmoldarlos sobre una rejilla para que enfríen completamente. Esto se hace para que el papel de los capacillos no se les suelte sino que se les quede adherido pero que luego cuando estén completamente fríos sea fácil de remover. Como les comentaba el pequeño bizcochito extra lo he horneado a 180 grados celsius por 25 a 27 minutos les dejo los detalles en el post de la página web el link abajo en la descripción del vídeo al igual que la receta por escrito completita y la lista completa de ingredientes en tazas y en gramos. El bizcochito también lo dejé reposar 10 minutos y ahora lo estoy desmoldando y para que vean cómo queda por debajo está caramelizado muy rico pueden ustedes hacer dos muffins adicionales si así lo prefieren por supuesto y aquí les muestro cómo quedan estos riquísimos muffins una vez que están completamente fríos a temperatura ambiente a mí me parece que son espectaculares no dejen de pasar por la página web donde les cuento sobre sustituciones de ingredientes y otros detallitos que siempre me preguntan así que bueno espero que les haya gustado la receta muchísimas gracias por suscribirse al canal por darle me gusta a este vídeo y compartirlo con sus seres queridos feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de dónde se encuentren y nos vemos en la próxima oportunidad